La congregación A Jesús el Salvador Han llegado muy contentos Y puestos a recibir Las bendiciones del cielo Porque Cristo está allí Canta la congregación Con todo su corazón A Jesús el Salvador Y se escucha el parlo de arco Con alegria y devoción Canta la congregación Todos muy llenos de gozo Gloria le dan al Señor Y reciben el impacto Del Espíritu de Dios Ellos han dejado el mundo Para seguir a su Rey Y es por eso que con gozo Alaban a Cristo Rey Canta la congregación Con todo su corazón A Jesús el Salvador Y se escucha el parlo de arco Con alegria y devoción Canta la congregación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!